Después del partido frente al City, ya os dije a unos cuantos que agradecía la actitud que muchos culés renombrados, periodistas y no periodistas, estaban teniendo para con el Real Madrid. Y lógicamente rindiéndose de alguna manera a lo evidente, y es que lo que hace el Real Madrid no lo hace todo el mundo. Bueno pues, lo último que me faltaba por ver era precisamente que José Álvarez saliera por las calles de Barcelona a preguntar al aficionado culé qué opinaba del Real Madrid. Y lógicamente, las opiniones que estuvieron vertiendo sobre el equipo blanco y sus gestas y hazañas, lógicamente no me deja otra opción que agradecerles de corazón el saber reconocer la valía o una de las grandes virtudes del máximo rival. Y esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Como habéis oído en algunos de esos audios, efectivamente, muchos de ellos se están rendidos porque ya prácticamente nadie alcanza a comprender lo incomprensible, a explicar lo inexplicable. Y ya os lo dije, si no lo hacemos ni nosotros ni los madridistas, que ya prácticamente no entendemos ni lo que estamos haciendo, cómo puede ser que funcionemos de esta manera, le ponemos ADN porque tampoco sabemos cómo catalogarlo. Imaginaos los que están enfrente y llevan la camiseta del máximo rival. Así que en este sentido lo único que queda es agradecer de corazón a todos esos culés que hoy, y que yo creo que son la mayoría, reconocen esta buena labor del Real Madrid. Igual que cuando el Real Madrid le ha tocado reconocer la superioridad del FC Barcelona hace ya muchos años, no recientemente, pues creo que lo hemos hecho con toda la galantería y la educación posible. Así que bueno, deleitaos con esos argumentos que ofrecen los aficionados del Barça.